¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡It is done! ¡It is done! ¡It is entertainment! ¡So! ¡No! Es que... no nos culpen por los errores que... que hicieron los demás, ¿cabes? O sea, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Bombatónica y Neurochima, no nos echen la culpa a nosotros. O sea, esos son sus problemas, ¿ya? Sus generaciones. Nosotros, esta es la generación de nosotros. Quizá... un poco loca para... para la tradición chilena, pero no nos molesten. Nosotros dejamos ser y nos dejen ser también. Es importante. Ya. Eh... En una edición anterior, contamos con la participación del director del Instituto, el señor Bernardo Gea, quien en aquella oportunidad nos manifestó que el trabajo de una secretaria era una carrera fascinante. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, yo comparto... no porque sea... es torta o comparto, sino... porque... cuando uno es fascinante, eh... se refiere... tristemente al hecho de que... cada... cada día hay una... una nueva... una nueva... una nueva tarea... y cuando uno da cada día, uno da el trabajo de... no sé... no es rutinario, no es absoluto... menos... entonces, pues hay que... contarle con todos los medios... que se cuentan... se cuentan... se cuentan... se cuentan... ya se encuentran los medios. Y entonces estamos... pues, bench... podemos bajar... vamos a diagnosticarles... luego... ya... nos miraron... esta parte, ya arenσε secretaria... Aunque... sólo que... usted quiere ser genio, Policía, 6 2 0 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para comenzar con nuestro tema de hoy. 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 ¿Qué es un show? 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 ¿cinos? ¿Qué es un show? ¿Qué es un show? ¿Qué es un show? ¿Qué es un show? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos hablando de personas que son tan violentos como Pinochet, salvo que no tienen el mismo grado de poder. Gracias. 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 Gracias.